Esperemos que les haya gustado el corto de película y de verdad no se la pierda, porque se va a divertir. Si la vio alguna vez en televisión, le va a gustar Las Tortugas Ninja. Y pues bueno, continuamos con el programa y estamos ya con el señor Isaac Morgan. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señor. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias. Cuéntenos un poquito, por favor, ¿cómo se inició usted en el ARPA? Pues fue algo milagroso realmente, no fue algo planeado. Fue algo que yo empecé en la ciudad de Mérida, es ahí donde tuvo el inicio del ARPA. Y prácticamente empecé desde muy temprana edad. Bueno, ni tanto, ya estaba yo grande, estaba yo en la secundaria. En la secundaria, no sé, tenía unos 13 años. ¿Cómo es que nace este amor? Por ese instrumento que es bastante difícil. ¿Por qué el ARPA y el piano, por ejemplo? O el violín o la guitarra, ¿por qué el ARPA? Bueno, realmente no fue algo que yo busqué, sino fue algo que inicié obligadamente. No fue algo de mi propia voluntad. Ahorita lo agradezco porque prácticamente me ha dado mucho fruto, muchos beneficios. Y claro que no lo agarro yo como un trabajo, como un hobby, sino lo hacemos como algo especial. Nosotros con esta música transmitimos un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. Claro. Y prácticamente inicié de manera, vamos a decir, de una manera impositiva a través de mi madre. Ella fue la que recibió esta ARPA como regalo a través de unas amistades de Venezuela. Yo no he ido a Venezuela, pero esta ARPA es venezolana. Y fue a través de unas amistades el señor Pedro Barreto de Venezuela. Él fabricó esta ARPA, de hecho a eso se dedica el señor, allá en Venezuela, y él le regaló esta ARPA a la familia. ¿De qué material está hecho? Es pura madera, perdón. Sí, es madera de caoba. Tiene combinación caoba y cédro. Pero es una madera especial que no hay acá en México, porque es por el sonido que tiene. O sea, tiene una acústica especial estas ARPA. Y para afinarla, yo, bueno, aquí estoy viendo muchísimos, no sé cómo se llaman, ¿cómo se llaman esta parte? Bueno, esta es la entorchadura. Prácticamente aquí es donde van todas las cuerdas y cada tornillo lleva una nota, una nota natural. El ARPA se afina a través de octavas y tiene 32 cuerdas y cada cuerda es una nota natural. Yo me imagino que va a ser muy difícil afinarla. No, y cansado, ¿no? Los dedos. Me imagino que salen ampollas al principio, pero a todos se acostumbra el cuerpo. Bueno, sí, es igual que la guitarra, tanto tocarla que sale ampollas. Incluso callo, ¿no? Ya tiene callo de la experiencia. Cada vez que toca uno mucho por temporadas así, pues te va saliendo callos en los dedos. Pero platícanos, la gente te puede contactar para algún evento, boda, 15 años. Déjanos tu número para que la gente te conozca, te contrate, porque ya aquí nosotros te estamos dando como que el paso y la promoción para que la gente te conozca más. Sí, mira, esta música es música, la música que interpreto es música cristiana. La mayoría de la música se interpretan a través de iglesias o otras son melodías de mi propia inspiración, como la que acabamos de ejecutar. La canción que se llama Porque me amas es de mi propia inspiración. Y esta melodía es música de sobremesa que toco en bodas en 15 años. Y me pueden contratar al número, al celular 981-100-5556. Repítalo, por favor. 981-100-5556. Excelente. Y esta canción que en un momentito más nos vas a interpretar se llama Serenata Espiritual. Esta canción, cuéntanos un poquito acerca de ella. Es también inspiración propia. Te comento que la mayoría de las canciones son de mi propia inspiración, que siento que Dios me ilumina y las voy interpretando. Y pues esta la quisiera dedicar primeramente a Dios y seguramente a mi esposa que me está viendo en este momento. Y esta melodía nació a través de, pues, son sentimientos que uno va teniendo, inspiraciones que uno va teniendo y por situaciones que va uno pasando y es a través de esas situaciones que uno, pues, los músicos les viene esa inspiración para escribir melodías. Yo creo que toda melodía es basada en la vida del que le escribe, ¿no? Así es. Y pues, ¿qué te parece, Adriana? Así es. Si nos quedamos con la melodía de Serenata Espiritual. Así es. Para que la gente se siga deleitando con este talento. Claro que sí. Sáquenle, cenar es todo tuyo. Y bueno. Gracias. Adelante. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video